Bueno, amigos, qué bueno que siguen con nosotros, no le cambien. Realmente es algo interesante el ver. Yo creo que nuestro invitado de hoy es como una inspiración para mucha gente que llega y que dice que las cosas no le salen, que las cosas no se pueden, pero pues por ahí dice un dicho que querer es poder. No sé si usted está de acuerdo con eso, de querer es poder. Sí, señor, definitivamente. Cuando tenemos la disciplina, el deseo, la motivación, yo creo que este país sigue siendo el país de las oportunidades. Yo creo que el sueño americano sigue vivo y es un país que me ha brindado mucho, pero también hay que ponerle ganas. Claro. El deseo, disciplina, superación. Yo me autoeduqué, yo hice solo hasta quinto de primaria y no estudié porque no quisiera, sino porque no pude, pero vine a este país y me rodeé de personas que pudieran aportar a mi formación y de esa forma me formé, y más hoy con la tecnología. Señor Martín, que uno puede estudiar, tú puedes estudiar lo que quieras. Claro. Estás en línea y tienes acceso a audiolibros, tienes acceso a conferencias, tienes acceso a mucho material que lo puede ayudar a uno en cualquier área que estés emprendiendo, como empresario. Sí. Ahora, ya me contó dos. ¿Hay una tercera empresa? Hay una tercera empresa. Bueno, hay más, pero hoy hablemos de tres. A ver. ¿Cuál sería esa tercera? Cool Beans, yo soy el gerente de ventas globales para la empresa. Es una empresa que lleva tres años en el mercado y tenemos lo que se le llama café saludable. Pero sí, ¿cierto? Sí. ¿Sí es saludable? Sí, te voy a decir por qué. Y fue lo que me pasó a mí cuando a mí me lo presentaron. Yo dije, saludable, como dicen en México, no puedo decirlo así, carnal, ¿no? No, carnal. Entonces, me dijeron, sí, es que tiene unos componentes. Bueno, esos componentes son el shiitaki, el maitaki, el cordyceps, el turkey tail, agaricus blasé y el ganoderma o reishi, que son conocidos y considerados como el rey de las hierbas milagrosas y la potencia espiritual en China. En China son considerados tesoros nacionales, especialmente el ganoderma. Entonces, cuando el concepto es colocarlo en el café, porque el café es la bebida más tomada en el mundo después del agua. Es un hábito, es una adicción. De modo que la idea es de que a través de ese hábito y de esa adicción podamos consumir estos hongos milagrosos, como le llaman también. Contienen polisacáridos, tripertenoides, fitonutrientes, vitaminas, antioxidantes. Entonces, hay cuatro propiedades que son las que más actúan. Por eso las personas usualmente, cuando toman el café, sienten algo, porque oxigena, es el oxigenante natural más poderoso conocido por el hombre. El cuerpo siempre incrementa el sistema inmunológico, incrementa la circulación y oxigena. Entonces, el cuerpo obviamente cuando está bien oxigenado, responde, responde mejor. Hay muchos testimonios, nosotros no hacemos reclamos médicos. Reclamos médicos son prohibidos y no son apropiados. El reclamo médico es decirte, si tú tomas el café, te vas a mejorar de algo. Eso no debe hacerse. Pero sí comparto testimonios de personas que han tomado el café y se han beneficiado en muchas áreas. Por ejemplo, hay personas que sufren de taquicardia. Entonces, dice uno, ¿por qué no tomas café? No, porque me da taquicardia. Tenemos una amiga, Rosalín Cabrales. Yo soy uno de esos, ¿eh? ¿Sí? Yo no puedo tomar café. Pero es porque, no porque no te gustes. No, de hecho, me encanta el olor. Este, pero si, yo, yo, nunca he sido tomador de café. Pero cuando viví en California, un día fui a visitar unas personas de Cuba. Yo hacía un trabajo y me tocó ir a visitarlas. Y ellas tenían como dos horas. Tómese un cafecito. Y entonces, no, amiga, no, gracias, y no gracias. Entonces, llegó un punto donde la señora vino y me puso la tacita. Yo estaba recién llegado de México. Es más, yo pensaba que todos los cubanos eran negros. Con eso le digo todo. Y, este, resulta que agarro la tacita y dije, tanto me estuvieron rogando y me traen tan poquito café. Entonces, yo lo hago y me lo tomo. Oiga, mi amigo. Pasé ahí como ocho horas con las señoras. Porque empecé a verle la cabeza más grande. Yo sentía que el corazón se me iba a salir. O sea, fue algo horrible. Y a partir de ese día, yo definitivamente, yo no tomo café. No tomas café. Y el descafeinado se me hace que mienten. Porque también siento como taquicardia. Entonces, digo, no, mejor a mi esposa le encanta, a mis hijos les gusta y yo huelo. No, 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 pero no tomo. A ver, cuénteme de esa maravilla entonces. Te voy a dar unas muestras. A ver. Te invito a que pruebes. Yo ahora te digo cómo lo pruebas. Y de pronto nos sorprende. Porque, digamos, Rosalín Cabrales, ella veía el café. Nosotros patrocinamos muchos eventos aquí en Houston con Cool Beans. Promocionamos la salud, los hongos y el café. Y como la tercera vez, ella dijo, bueno, como que voy a... Y se sorprendió. Porque ahora ella toma el café de Cool Beans porque no le da. Entonces, pero en tu cuerpo no sabemos. Exacto. Entonces, sería irresponsable de parte mía, como gerente de ventas globales, y decir, no, tú metelo que no te va a dar taquicardia. No. Hay que probar. Hagamos la prueba y nos cuentas de pronto en otro programa a ver cómo te va con el experimento. Si no te funciona, yo abiertamente lo digo. No, señor Martín no le funcionó, pero puede que a otra persona sí le funcione. Ahora, pero sabe igual que el café tradicional. Puro café tradicional. ¿Sério? Café colombiano. Ajá. Café colombiano, también tiene café brasilero, y es café. Y lo bonito, lo bello, digo yo, es de que no puedes ni probar, ni oler, ni ver los hongos. Pero ahí están. Y es café y sabe a café. Entonces, es un concepto revolucionario. Ahora, aparte del café, el café o el té, porque tenemos café, café late, que es el café con leche, crema y azúcar. Tenemos el café negrito, que no trae crema y azúcar. Tenemos el mocha, que es combinación de chocolate con café para los niños. Tenemos el té también. Pero también tenemos las cápsulas. Entonces, para personas que ya tienen situaciones médicas más complicadas, yo siempre los invito a que se pongan en las cápsulas. Y lo mismo, cuéntame tu testimonio. Te voy a contar testimonios de personas que se han beneficiado diabéticos, migrañas, taquicardia. Personas que están en quimioterapia, señor Martín, yo siempre les digo, no te garantizo nada. Yo soy muy cuidadoso en esa parte. Porque uno no debe mentirle a las personas, especialmente en una situación de una persona que tenga un cáncer. Yo les digo, mira, no te garantizo nada. Pero ponte en esas cápsulas porque sube el sistema inmunológico en una forma que cuando una persona va a su comité de quimioterapia y se toma sus cápsulas dos, tres horas antes, lo más posible. Lo más posible. No estoy diciendo que va a suceder, pero lo he visto en personas que llegan. Como tienen el sistema inmunológico tan alto, les va muy bien en su comité de quimioterapia y la resisten más. Entonces, yo siempre invito a las personas, señor Martín, les digo, mira, no me creas a mí. Yo les digo, no me creas. Métete a Google, Wikipedia o YouTube y coloca la palabra ganoderma, ¿verdad? O reishi. Y ahí te puedes quedar un mes porque hay millones de páginas informando la historia del ganoderma. No se sabe realmente cómo lo descubrieron. No hay un récord que digan lo descubrió fulano. Pero el reishi era reservado única y exclusivamente para la realeza china. Y si tú encontrabas un hongo, porque él crece en los troncos de los árboles, un hongo hermoso, divino, parece madera. Y tú encontrabas un hongo, debías, tenías que entregárselo a la realeza. De lo contrario, te cortaban la mano. Wow. Entonces, tú encuentras esa historia ahí, de que les cortaban las manos porque era, le dicen, el hongo de la inmortalidad. Entonces, ahora ya saben por qué, porque oxigena. En ese tiempo, pues, no sabían qué onda, eso qué es, pero eso me hace sentir bien. Exacto. Entonces, lo consideran el elixir de la inmortalidad. Entonces, es fascinante. Yo, personalmente, es el único café que tomo. Ahora, ¿la gente cómo lo puede conseguir? Mira, puedes ir a la página web, café.coolbeans.com, ¿verdad? No utilices el triple W. O me pueden llamar, con mucho gusto, al número 281-818-3050. Con mucho gusto les mando información. Pero en la página café.coolbeans, se escribe C-U-L-B-E-A-N-S.com. Y ahí puedes entrar a la persona, compra su membresía, 30 dólares más el envío, compra una bolsita de café, le sale todo como en 37 dólares. Y ya, de ahí en adelante puedes comprar lo que tú desees, tienes tu membresía por un año. Cuando esa membresía se vence, la renovas, renuevas, renuevas, ¿verdad? Sí, por 25 dólares y ya, compras al costo. Una bolsa de café, digamos, de café negro, trae 30 bolsitas, cuesta 18 dólares, perdón. La de café latte, cuesta lo mismo, 18 dólares, trae 20 bolsitas y ahí está el mocha. Tenemos, sacamos recientemente la barrita, el snack bar, que trae Reishi también, que es ese elemento cuando uno está así de afán, como usted, cuando tiene hambre, se come uno su barrita y calma el hambre. Ah, calma, porque yo necesito medio pollo ahorita. Medio pollo, sí. Sí, pero este negocio entonces no es como un multinivel ni nada parecido, es simplemente una membresía. Es, sí y no. ¿Qué sucede con eso? Sucede que yo estuve en multinivel, yo estuve en una empresa donde fui diamante azul, estuve en 12 países, pero cambiamos la dinámica. Cool Beans es una empresa totalmente diferente, donde nosotros promocionamos la salud y promocionamos el producto. Sí tenemos un nivel donde nosotros un, un, tenemos un sistema, ¿verdad? Pero es lineal, es exclusivamente lineal, donde la persona recibe ingresos residuales directos. En otras palabras, nosotros no tenemos rangos, no tenemos, dilo tú, condiciones para tener acceso al residual. Bueno, me explico, creo que nos vamos a ir a comercial, pues ahorita explicamos un poquito más. Bueno, mis amigos, no le cambien, ya regresamos, esto es sin libreta. Volvemos.